Al salir el sol, nada nos detendrá Su ejército somos y no vamos a parar Porque el vivo está, su luz vamos a reflejar Las flechas de fuego ya no nos tocarán Olvidando lo que queda atrás, caminando hacia tu voluntad Olvidando lo que queda atrás, juntos en unidad Y temblará la tierra al escucharnos a una voz Y temblará la tierra al unir nuestra canción Su ejército somos y no vamos a parar Porque el vivo está, su luz vamos a reflejar Las flechas de fuego ya no nos tocarán Olvidando lo que queda atrás Caminando hacia tu voluntad Olvidando lo que queda atrás Juntos en unidad Y temblará la tierra al escucharnos a una voz Y temblará la tierra al unir nuestra canción Oh 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 ¡Gracias!